Pues sí, pero igual yo creo que va a ser un partido difícil, hay muchos ex compañeros que vienen con Jaguares y bueno, conozco muy bien a Sergio que trabaja muy bien la cancha, yo creo que no va a ser un partido nada, nada cómodo, va a ser un partido bastante difícil y bueno, nosotros buscaremos por nuestros argumentos el seguir sacando buenos resultados. Si lo veo, yo me quiero hacer la idea que va a ser un rival muy complicado, un rival que viene en ritmo, un rival que tiene gente de calidad, te digo un rival que también tiene gente conocida, que estuvo acá en la institución, que está muy bien dirigida por Sergio, así que yo me espero un Jaguares muy complicado, muy duro y bueno, está en nosotros a hacer un partido dinámico, un partido intenso y bueno, buscando siempre lo que pretende Pachuca, que es ir al frente y buscar al arco rival. Ahora Moy acá, sí, sí, efectivamente hoy está en Jaguares y bueno, pues sabemos de la experiencia que tiene, sabemos del nivel que trae, sabemos que Moy es un tipo muy profesional, entonces yo creo que va a ser un bonito partido. Híjole, no sé, pues es bien difícil hablar de afuera, porque no está ahí adentro, pues ahora sí que no sabemos qué pasó ahí adentro. Entonces, creo que sí, a veces hacia afuera se ve como que hay una inestabilidad y bueno, tú empiezas a analizar todo lo que, cómo se han venido desempeñando con muchos altibajos, bueno, pues obviamente no habla bien de eso, pero ojalá que lleguen a un arreglo y ojalá que todos puedan encontrar esa tranquilidad y esa calma y que ellos se puedan desempeñar de la mejor manera. Y a mí me gusta como estaba antes, 32, entonces hoy los llevan a más, creo que va a haber mucha más posibilidad para más equipos, para otros equipos, me parece que en cuanto al tiempo que se juega el Mundial, yo creo que va a ser mucho más intenso, mucho más desgastante, pero nada, a mí me hubiera gustado que se quedara como antes.